Al sur de España, en Andalucía, nos encontramos en la provincia de Huelva, las playas del Doñana, una de las costas vírgenes más amplias de Europa, con unos 35 kilómetros entre Matalascañas y Huelva de Arquivir. Estas playas se caracterizan porque tienen un intenso dinamismo, modificándose constantemente debido a las regresiones marinas. Este escenario se convierte en un enclave perfecto para la pesca de spinning, donde la tranquilidad de sus aguas y orillas, libres de turismo, nos permiten realizar lances recorriendo grandes distancias. En este hábitat encontramos multitud de especies. La cotizada aluina, o róbalo en distintos tamaños, siendo fundamental su captura y suelta para su conservación. Su hermana la baila, reina de estas aguas, al encontrarlas en un gran número de ellas. Además, podemos encontrar, por ejemplo, Lachas, uno de los peces más numerosos de nuestros océanos. El característico y peculiar es peja aguja, tanto por su anatomía como su velocidad. La potente anjoba, palometas, doradas, zargos, y por qué no, dar con un poco de suerte con algún lenguado, y así un largo etcétera de especies. Y hasta aquí, nuestro primer vídeo en nuestra nueva sección Zonas de Pesca, donde os iremos mostrando pesqueros de distintas zonas de Andalucía. Así que nada, si queréis más contenido como este, suscribiros al canal y dadle un like para apoyar el canal. Hasta la próxima.